En México viven 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, según datos del INEGI. Ellos son la energía del mundo que llena de alegría a nuestras familias. En la Secretaría de Bienestar contribuimos a su felicidad y al respeto de sus derechos, a través de la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, que ayudan todos los días a dibujar sonrisas y hacer realidad sus sueños. Este 30 de abril, refrendamos el compromiso con las niñas y los niños para alcanzar el estado de bienestar. ¡Feliz Día de la Niña y el Niño! Gobierno de México